y qué tal amigos como están pues el día de hoy andamos estén haciendo una pequeña limpieza nuestra pulsar a s 200 como ustedes pueden ver no estamos quitando lo que es el colín de la pulsa y pues algo que estén pues quiero hacerlo es ver cómo la moto se vería con sin esto sin el porta placa original que trae y pues vamos a proceder a quitárselo para ver cómo se vería estéticamente no así se ve nuestra pulsar a s 200 con lo que es este el guarda lodo original no lo recordemos que por la pulsar a ms 200 es muy distinto el porta placa que trae no pero pues vamos a quitárselo a la pulsar a s 200 para ver cómo se verá a ver si se ve este en bonito se ve feo ustedes dirán no y pues ahora continuamos y amigos pues así se ve la pulsar a s 200 y ya le quitamos en lo que es el guarda lodo original que trae la pulsar y pues así quedó no así se ve tiene el guarda lodo trasero la pulsar a s 200 no como ustedes qué opinan se ve mejor obviamente podemos notar que pues hay un cambio no quedaría mejor si estuviera lo que es el guarda lodo original en forma de caracol de la ns pero pues así se ve no así se ve la pulsar a s 200 y pues espero les guste este vídeo recuerda suscribirse al canal si es de su agrado mi contenido pues suscríbanse denle like sigan mis redes sociales y nos estamos viendo amigos y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.